ya buena gente una nueva parte más de fatal force estoy acá junto win tercer intento recuerde que se le escucha mal cuando usted habla de una vez sólo prende el micrófono y gente rápidamente dos cosas uno muchas preguntas varias veces me han hecho la misma pregunta la he respondido varias veces pero pues vuelvo a responder me preguntan que por qué no subo fatal force esta serie igual que límites y otras futuras que vendrán las hago en compañía así las series que hago en compañía en este caso con win pues no puedo grabar hasta que win no esté entonces si no está pues no puedo grabar por eso es que esas series a veces suelen tardarse en un poco segundo no se les olvide que en el disco está el evento de hacerle preguntas a los creadores de las visual novel entonces pueden entrar hay una sesión en el disco de este canal en el cual está para hacer las preguntas las hacen y cuando ya tengamos varias se les hace a los creadores todas menos la de eco que no me abro con el grupo eco y listo no siendo más creo que podemos hacerle un segundo listo de le estamos jugando puedo compartir toda la información que prometí compartir contigo se río entre dientes tal vez porque vio ese trofeo creo que no es un gran problema parece que me subestima ok pero quiero blanco tú bien o muy bien no se escucha puso el tablero de ajedrez y puso todo en orden luego ambos nos sentamos cara a cara entre nosotros bebí un poco de chocolate caliente más primero recuerde que tiene que hablar antes o sea no se lo escucha al inicio solo se lo escucha primero a este micrófono las damas primero como ese es mi señor tomé mi movimiento moviendo uno de mis peones no veo no es necesario que sobre todos escuchemos el sorprendido entonces sobre la información que quieres compartir conmigo déjame hacerlo con facilidad trabajo por el gobierno una unidad de fuerzas especiales en los militares destinada a contrarrestar lo sobrenatural f force fatal force oh dios mío dijo el nombre de la visual novel dijo y el movió uno de sus peones fatal force f force fuerza del fracaso fuerza del fracaso me río duro y no parece molesto al respecto lo siento solo estoy bromeando muevo otro de mis peones sabes yo soy el que eligió el nombre de mi unidad podría decirte que eres el líder lisa si bueno podría saber no como sería la traducción correcta creo que eso como ya sabía que eras el líder lisa seguía llamándote jefe un alfa de repente se río un poco un alfa que soy lobo mueve otro peón y esa posición retiro su peón negro ya que está frente a las mías toma ese lugar con mi peón blanco entonces que significa la f fatal oh mi unidad se llama fuerza fatal fatal force capítulo 3 fin haga clic para continuar ya ya que yo no sé cuándo terminó un capítulo entonces pues vas a hacer cosas pero bueno hablamos Neo bye bye lea pues no es que tú leías al narrador ah si bueno humanos ah divertido oh una mariposa disculpe señor narrador pero eso no es un humano ya sabes cuanto más observo a los humanos lo más claro se vuelve todo se vuelve más claro a los humanos realmente les encanta hablar sobre esta cosa llamada libertad estoy seguro de que lo has escuchado al menos una vez en tu vida pero la cosa es ¿de qué tipo de libertad se están hablando? claro hay algunos humanos que luchan por la libertad que realmente merecen pero no crees que algunos humanos también usan esa libertad para alimentar su lujuria y la codicia si eso se sabe todo el mundo lo sabe narrador no se está diciendo nada nuevo tanto para que tanto para que se vuelvan ciegos a lo que es verdaderamente bueno y malo para ellos je tal vez esos humanos no sean diferentes a los hombres lobo están demasiado cegados por su lujuria y que los gobiernan eventualmente se convierten en un escravo de su propio deseo antes de que lo sepan quitando su propia libertad es por eso que los humanos son tan fascinantes para ver luchan por hacer lo que creen que es correcto algunos son conscientes de su verdadero propósito otros están cegados por su propia ignorancia ay pobre qué ironía cuando quieres ganar libertad esa libertad los lleva a su propio deshacimiento ahora ¿cuál de los dos grupos perteneces? humano humana ¿estás realmente en el camino correcto? ¿o eres solo un escravo de tus propios deseos? jejejejejeje una verdad profunda y oscura ok entonces continúa la historia pero antes de eso estarás cambiando de nuevo entre las perspectivas mire claro es que este tiene que ser Searu hasta mira mira el gorrito sino que se lo puso acá no lo tiene en la cabeza sino que lo tiene aquí ¿verdad que sí? esta vez no será alguien que conozcas aunque te puedo dar su nombre Sian de todos modos ¿de abajo? no sé cómo trae abujo eso ¿from below? lealo lealo si mamá salida del campo para jugar ¡claro! solo aseguraste de volver a casa antes de la cena dios mio no puedo creer que hiciste esa voz ¿por qué? de acuerdo ¿qué? fácil de ahí niño ¿no es que el campo va a cualquier lugar pronto? sí señor el campo no se mueve bueno en teoría sí se mueve sí las platas tectónicas y todo eso pero lo sé pero mis amigos ya están esperando a a me oh dios está bien entonces solo ten cuidado Sin ¿quién es Sin? por cierto dijo que no lo conocíamos oh ese no eras tú no se traduce así de acuerdo corazoncito solo déjalo ser querido ya tiene 12 años estoy seguro de que estará bien acto siguiente Sin está muerto sí realmente lo espero uy señor me alegro por él ya está haciendo nuevos amigos y apenas hemos establecido ahora en este pueblo hoy es mi primera vez que salgo con mis amigos jiji que acabo de conocer oh dios recientemente nos mudamos a este pueblo dos días después de mudarme se me me pusieron una pequeña escuela en el centro del pueblo jiji jiji no hay muchos estudiantes allí aunque logré hacer amigos grita a kawaii me estaban preguntando si quisiera jugar fútbol corri 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 eso me lo inventé tan rápido como puedo hasta llegar a un pequeño campo lo siento llego tarde está bien sin estamos a punto de empezar vamos sin ya se me olvidó que voz era esa estaba junto a otros cinco niños jugando yo fui el sexto dado que llegue tarde atrapa esto no tiene que hacerlo con dramatismo algo le como quiere pegar muy fuerte algo así como ah nisa patada si o sea creo que quiso hacer un nice pero como 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 llegó a nisa no sé está está haciéndole propaganda a la marca nisa de autos pásalo sobre mí es realmente divertido conseguir jugar al fútbol todos parecen estar disfrutando sin embargo algo me ha estado molestando todo el tiempo se sentía como si los seis estaban siendo vigilados por alguien probablemente en otro lugar en el campo o cerca de ello un hombre lobo luego un día mis ojos encerrados ¿qué? luego un día mis ojos encerrados en cierta casa se enfocaron en cierta casa me sacaron los ojos y me encerraron en una casa las ventanas estaban abiertas pero fueron barridas sin ¿hay algo malo? ¿o pasa algo? nada solo me siento algo así no lo sé pero ¿sigues mirando esa casa? oh esa casa pertenece a alguna dama oh sí ella también se mudó recientemente aquí claramente hace unos tres meses aunque no conozco su nombre ¿y ya tiene la casa así de destruida? vaya ¿ah? ¿de verdad? ¿ella tenía un hijo o algo? ¿por qué estás haciendo una pregunta tan extraña sin? sí ¿por qué sin? mmm escuché que solo está viviendo con su perro sí también me enteré de eso pero solo vi que solo estaba caminando sola tal vez tal vez ella mantiene a su perro guardando la casa hola chicos continuemos jugando vamos sí claro estaré allí en realidad es un hombre lobo o un hombre bestia el perro ese y lo ataca continuamos jugando a Starzor jugamos al día siguiente y una vez más sentí que me estaban mirando de nuevo simplemente siguió yendo durante casi una semana hasta que un día algo sucedió que cambiaría mi vida para siempre ¿qué casualidad? era un día lluvioso me gané la lotería y me largué ese pobre antes de insultar a todo el mundo le dije pobre herinos inmundo yo no voy a ser con ustedes y se fue era un día lluvioso y luego se le mojó se le mojó la lotería y hola amigos lo siento era un día lluvioso y seguía jugando con un amigo en el campo en su mayoría ignoramos que estaba mojado y frío de hecho solo incluso lo disfrutamos más que antes escribieron de repente escucho una voz que viene de alguna parte ten cuidado hay una tormenta eléctrica es la voz de ¿un niño? estaban gritando viniendo de la casa a la que había sentido que estaba siendo vigilado creo que tenemos que irnos ¿por qué? sigue siendo temprano sí lo sé pero estoy empezando a escuchar algo momentos más tarde escuchamos un rumor distante de los rayos la tormenta eléctrica venía tonterías estoy de acuerdo con sin Scrum tenemos que irnos Scrum es una manera de decir larguémonos de aquí ok todos comenzaron a salir corriendo del campo y regresar a nuestros propios hogares efectivamente había una tormenta más terrible de ese día hubo noticias al día siguiente que una de las casas del pueblo fue destruida debido a la misma afortunadamente mi casa no se vio afectada pero algo todavía me molestaba definitivamente ¿quién fue esa voz? un fantasma ahora que la tormenta se ha detenido me quedo de vuelta hacia el campo esta mañana parece que el resto de mis amigos tienen fiebre o frío así que no pueden venir hoy probablemente debido a la lluvia con mucho gusto no me afecto por suerte no me afecto ayer tuve un baño caliente ¿sabes? había visto una vez que eso de que bañarse después de estar debajo de la lluvia de hecho sí evita que te que te resfríes ah entro a la casa misteriosa la ventana parece estar abierta estaba caminando atentamente para intentar para intentarlo y no hacer ningún ruido cuando finalmente lo hice parecía que la ventana era demasiado alta necesito encontrar algo para superarme o bueno para subir miren no ves esas escaleras esta comodora la exploración ahora si acá miro a su alrededor ¿qué podemos usar para llegar a la ventana niños? uy a mi me da una rabia mirar ese programa porque ¿dónde aventar con ello? pero mira la pendeja no la ve la tiene al frente estúpida uy me da una rabia mirar ese programa de verdad yo siento que hacen al niño bobos en vez de miro a su alrededor para ver si hay algo que pudiera soportar oh un pequeño taburete solo estaba saliendo en el árbol cerca de la casa ok intento llevarlo parece bastante pesado lentamente lo bajé junto a la pared y subo con cuidado hasta que mi cabeza asoma sobre el alfiler de la ventana afeizar me encanta como le está poniendo tanto esfuerzo para hacer algo con lo que apoyarse y tiene una escalera al lado les miré para verlo para ver lo que lo que hay adentro parece ser una habitación llena de muchos libros no veo a nadie adentro pero algo me dice que alguien está aquí hola sé sé que nos estabas observando mientras estuvimos jugando en el campo hello muéstrate ayer escuché una voz que nos estaba advirtiendo sobre la tormenta al menos quiero decir gracias es la bollola o es esto ahora lo está no puedo ese debe ser Mickey Mickey de niño escuché una voz pero no pude ver nada dentro de esa habitación ¿por qué? ¿por qué te escondes? por favor vete qué tímido era Mickey suspiro oh sin debe ser el que era el conocido de de Dreviar que murió ah puede ser solo solo vete no hay nada que mostrar aquí ah vamos eres tímido no pero podría asustarte ¿eh? ¿por qué estaría asustado? usted debería ser debería estar eso solo me hizo estar más curioso para ver quién era por favor está bien no puedo soportarlo ¿ah? ¿estás seguro de eso? tal vez ve pero simplemente no lo convierte en un asustado de salto o algo así acabo de tener un aneurismo leyendo eso creo que se refiere a tal vez pero simplemente no va a saltar del susto o algo así eso tiene más sentido de lo que estás pensando eres un compañero bastante divertido bueno está bien pero prométeme que no gritarás y que también mantendrás esto en un secreto yo no entiendo muy bien por qué debería necesitar mantener este secreto esto en un secreto entenderás por qué bastante rápido ¿prometes? de acuerdo corazoncito lo prometo ay perdón es era usted muy bien confío en ti ¿por qué? lo conociste hace media hora una figura negra emergió del gabinete del libro podía ver uno de sus brillantes ojos amarillos reflejando la luz que entraba como el ojo de un lobo oh por dios entonces era de vivir oh que bonito ah claro la mamá la mamá de drevilla recuerde que vivían ellos dos solos ah entonces ¿por qué le puso las letras en rojo? no sé para engañarnos wait un lobo espera un lobo ¿qué ocurre? ah esto eso quiere decir que tenía razón Sim fue el que se murió sí puede ser el amigo yo no nada simplemente no realmente no sé qué decir ay perdón ese asuste no ese eres tú y estoy haciendo drevilla ahora ¿estoy soñando? ¿como qué? estoy luchando por comprender lo que estoy viendo es un lobo pero está de pie vertical como un humano casi de mi altura y puede hablar un sueño pero todavía estás aquí sosteniendo las barras en la ventana el lobo se rió entre dientes parece que sigue siendo solo un cachorro parece mantener su distancia alejada de la ventana parece querer asegurarse de que no le parecí que no le parezco que no le parecí o sea él que no le parecí como sería que no le parezca que no le parezca que no le parezca amenazado no estoy seguro de por qué pero de repente me siento lástima por él so entonces ¿eres un niño o una niña? es que soy el profesor uck es lo que estaba por decir ¿qué clase de preguntas es esa? la que te pregúntale en Pokémon no diga eso de todos modos soy hombre mirándolo solo alojarse en las habitaciones con todas las ventanas que Barrett no conozco esa palabra cuando las tienen como bloqueadas con algo en este caso aparentemente por barras de acero se siente como si él estuviera viviendo en prisión él debe sentirse realmente solo eso debe ser porque seguía viéndonos jugar creo que quiere unirse pero él no puede ahora la razón por qué quería ahora la razón por qué quería tener esto en secreto tiene sentido ay cosita debe ser por su protección bueno mi nombre es Sin y tú eres nunca estaba pidiendo tu nombre tonto oiga ese lobo se rió entre dientes que demonios muy bien golfi oye lo siento solo estoy jugando mi nombre es Dreviar ahora lo ponen azul Dreviar suena a Moscow Moscovita ay no hasta eso me recuerda Warhammer 3 quedan 4 días 4 días ¿cómo te puedes recordar eso Warhammer? bueno supongo que si se parecen un poco a las cosas que hacen los del caos no estoy hablando de que Moscú y pues como en la nueva en el 3-1 una de las facciones principales es precisamente Kiev que está inspirado obviamente en lo que era Rusia y los bálticos mío lo único que piensas en Warhammer ¿cómo puede ser una conexión tan larga? porque ya quiero jugar Warhammer faltan 4 días de acuerdo te vamos a enviarte nuevo al personaje principal ¿dónde estábamos? oh sí el juego de ajedrez o sea que 100 se murió no debería necesitar recordarte pero no te molestes en revisar lo que realmente está sucediendo con el juego de ajedrez y te lo advertí ahora estamos a punto de entrar en el territorio de la espada de doble filo así que mantenga una escucha cercana and y no hagas ninguna conclusión a la ligera de todos modos continuemos ay Dios mío se quedó sin un ojo bueno técnicamente no creo que hayan dicho en ningún momento que sin murió es simplemente una teoría fuerza fatal ¿también lo hace Zuni también Zuni ¿también Zuni solo investiga cosas sobrenaturales? sinceramente un poco simplemente suena como si viniera de algún cómic de superhéroes no siempre a veces tenemos algunos casos tontos que los humanos no pueden resolver ¿cambiaron el diseño? ¿o es porque lo tengo de frente? creo que es porque lo tienes de frente hay tantas miniaturas este juego te da uno como por dónde escoger uno como cuáles cojo todos son geniales ¿sabes? de momento me parece que es una de las o sea de las bichas no del que más le trabajan porque tiene muchísimos fondos dibujos y no sé cómo explicarlo o sea tiene muchas cgs que no necesariamente son cgs no sé cómo explicarlo pero bueno pero entiendo lo que quieres decir eh Leo ah eso ya lo le llamo particularmente el FBI Dre Villar ya había sacado una gran cantidad de mis peones y también uno de mis obispos él es un buen oponente pero no dejaré no no me dejaré que me que mi guardia no bajaré mi guardia todavía tengo el método de trampa básica que solía derrotar a estos personajes mayores de todos modos en el torneo de todos modos de todos modos entonces eso significa que eres un detective ¿de todos modos? puedes decir eso de todos modos quiero decir al menos me pagan por mi servicio ¿sabes cuánto están cobrando los detectives de Nueva York? ¿qué? como alrededor de seis cifras están cobrando los 100 mil dólares al año o así ah a ver muy bien él comienza a mover su torre se las arregló para eliminar a otro de mis obispos extraño que haya estado apuntando a mis dos obispos para sus casos todo comenzó a partir de los casos del lago Heli Helilac nunca lo oí yo tampoco bueno es porque el lago está hecho por el hombre es la nueva fuente de atracción para que las personas vengan a acampar hasta el mes pasado cuando una familia entera fue asesinada brutalmente por un hombre lobo eso es tonto tomó otro de mis peones con su obispo ha caído mi trampa perfecto entonces porque nunca he escuchado sobre el caso asesinato en ninguna noticia especialmente sobre ese lugar porque fue categorizado como un caso de rango S la situación era extremadamente confidencial y se mantuvo más o menos un secreto profundo durante la investigación comencé a darnos cuenta de que el hombre lobo no había estado sola sino que estaba siendo manipulado ¿qué quieres decir? ¿cómo que no entendiste eso? puede haber un tercer involucrado ¿el wendigo? no estoy seguro de eso dado que es solo una coincidencia pero nos encontramos algo relacionado con wendigo pero eso no es realmente el problema con respecto a las víctimas encontramos algunas pistas que nos llevan aquí en primer lugar encontramos una camiseta para Estela Academy me quita la torre con su obispo muy bien tiempo para hacer mi movimiento el caballero branco solo una camiseta pero eso no parece suficiente para demostrar que el hombre lobo vino a mi academia de mi academia eso es verdad en ese momento asumí que tal vez la familia acababa de comprar o haber recibido una camisa gratis durante un evento de Estela Academy pero piensa en ello cuando fue la última vez que tu academia tuvo una organización benéfica pública o algún evento en general en estos últimos años maldita sea tienes razón por lo que puedo recordar la última vez que puedo recordar cualquier evento público fue probablemente el día de la graduación el año pasado del año pasado espera este es el día de la graduación está el día de la graduación del año pasado la camiseta era nunca dije que vino de ese evento en particular ahora sospecho de ti Kakito eso es solo un supuesto ¿eh? ¿qué quieres decir? espera creo que entiendo lo que quiero decir ahora me sorprende cómo podría haber pasado por alto esto pero si no es sobre el evento de graduación entonces esto tiene que ser algo más Mickey estaba contigo mientras estuvimos investigando conmigo conmigo bromeó bromeó sobre hacer una camiseta para nuestra unidad oh espera esa camisa es probablemente un poco oficial como en como como fue creado como fue creado para los estudiantes en mi año en realidad eso es lo que me recuerda Jennifer fue quien diseñó algunas camisetas para nuestro lote ya que este fue nuestro último año estudiando aquí hace unos meses ya que este sería el último año estudiando aquí sería déjame adivinar lote 44 fueron escritos en esa camiseta si eso es eh eso es correcto derecho entonces esto está empezando a tener sentido es alguien de su grupo obviamente todos ya eso se sabían lo dijimos desde el inicio era el amigo es uno de mis compañeros de clase una de las personas uno de los superiores uno de ellos es hombre lobo el que me atacó y me mordió se siente como un cubo lleno de información que fue lanzada en mi cara oh después de que lo notaste di usted ah claro ah usted y Mickey comenzaron a supervisar esta academia mis manos están empezando a agitarse un poco caquito cálmate levantó la mano levantó la mano y tocó la cara le tocó la cara podía sentir el calor es tan suave ah le tocó la cara yo estoy bien estoy solo sigue bueno como dijiste hicimos hicimos estuvimos monitoreando nuestra academia una vez que nos enteramos de los orígenes de la camisa hasta que un día escuchamos a alguien gritar y pedir ayuda en un edificio abandonado cerca de la academia tú y así es como te encontramos ya veo y hablando de eso ¿por qué diablos estabas usando esa ruta en medio de la lluvia? bueno en realidad estaba saliendo para comprar un boleto un boleto bueno se suponía que ya hubiera comprado el boleto pero no lo hice menciónalo estaba esperando a mi amigo en la parada de ese autobús se suponía que íbamos a ir juntos sin embargo mi amigo nunca apareció la conclusión lógica es estaba bastante estuve esperándolo bastante hasta que fue casi al anochecer ¿quién se queda esperando horas? debería de estar familiarizado con las reglas de mi albergue necesitamos volver antes del anochecer so entonces estaba corriendo y recordé el acceso directo cerca de la parada del autobús y sí ¿sabes lo que sucedió a continuación? interesante por favor dime que está sospechando del amigo no podría ser más obvio a ver si él es investigador tiene que saberlo ya sabemos que Caquito es como medio tonto pero Drevilla no me falla ¿qué tipo de boleto estabas comprando de todos modos para una película juego de deporte furros para un evento de furros en realidad fue para una convención furry Drevilla me mira fijamente ligeramente decepcionado yo también estaría supongo que sabe lo que son entonces hombre no entiendo a los humanos a veces güey guay ¿por qué? ¿qué pasa con ustedes que quieren ser como nosotros? ay dulce e inocente Drevia sí aparte si es por ser un personaje yo prefiero ser un hombre lobo siempre y cuando guardes la inteligencia de un humano o sea capacidades musculares mejoradas sentidos también mejorados no sé o sea de verdad si te ponen a escoger ¿qué quieres ser güey? ¿un humano o un hombre lobo inteligente? prefiero un dragón ay puse entre esos dos bueno pues obviamente el hombre lobo ve como no lo sé solo el concepto de usar un disfraz sí eso ya eso ya es diferente quiero decir de nuestro fin tenemos que algunos de nosotros queríamos regresar ansiosamente a ser humanos nuevamente él se rió y tomó un sorbo de su bebida mientras continuaba pensando en mi estrategia yo no estoy seguro de cómo puedo realmente explicarlo incluso he tenido un plan para comprar una food suite para involucrarme aún más en algunos con la food con y hacer una orgía es porque queremos ser solo ay no sé I don't know no sé genial si eso es ser genial eso es una excusa coja vas por buen camino Draviar realmente no sé por qué exactamente creo que es como otra cosa es como ser reconocido no sé yo prefiero ser reconocido por mis avances académicos de investigación no por ponerme un disfraz de furro pero está bien yo qué reconocimiento como como querer atención ¿habrás en serio? podía sentir las puntas de mis nervios teñidos ¿what? oh bueno señor lobo ¿cómo lo sabes exactamente? primero dices que no entiendes por qué a algunos humanos nos gusta usar disfraces de animales y actuar como un animal y me estás diciendo que lo estamos haciendo solo por la atención entonces soy un hombre lobo ahora necesito necesito cambiar solo necesito cambiar solo quiero llamar la atención tienes absolutamente ¿qué? no tienes absolutamente nada de ocurrencia estaba rugiendo mi pecho se sentía como si estuviera en llama ¿no estás exagerando un poquito quequito? me parecías algo muy tondo sobre lo que enojarse si Dreviar parecía callado al respecto de hecho simplemente le sonrió y me miró en ese caso lo que quise lo que quise lo que quise decir es creo que el concepto es de ser algo más se debe a como estamos bien generalmente rechazados por la sociedad creo que es un estereotipo o sea bueno de igual estamos en la acutidad realmente débil pero queremos ser alguien más fuerte más bien yo lo diría entiendo lo que quiere decir caquito yo lo diría de otra forma como yo lo veo el 90% de los furries están en eso por atracción sexual más que nada no creo que todos realmente o sea no niego que debe que haber algunos pero no creo que todos más bien y según las palabras de caquito yo creo que se refiere a más y le explicaría a Dreviar que sería más por el lado de un simbolismo ya al no tener esa aceptación o sentirse excluidos ellos mismos crean una propia comunidad donde si se sienten aceptados y es a través de ese simbolismo dentro de un furri puede ser furros puede ser cualquier otra cosa sino que es el simbolismo no es tanto porque quieran es como tal o sea quiero dejar de ser humano para ser un tal cosa no no es más un simbolismo algo que llevan en paralelo o al lado es lo que yo siento no entiendo y así por cierto no crees que sería irónico que alguien se ponga un por suite de mono pues sí un poquito porque pues técnicamente son son familiares nuestros pero técnicamente ya somos primates sí pero pero somos la mejor versión jajaja y así nos agrupamos para apoyarnos mutuamente sí lo que acabo de decir algunas personas piensan que el fandom furry de la misma manera en que piensan con alguien como una enfermedad mental que siempre queremos estar queriendo atención pero nunca han estado en nuestros zapatos exacto exacto es lo que yo digo o sea yo realmente no puedo sentirme y no puedo estar dentro de esos zapatos de tal cual o sea como decirlo me ha comenzado gracias a las visual novel y todo a sentirme a gusto con ciertas entretenimiento furro furre sí pero no puedo decirme que yo sea un furre realmente o sea estaría mintiendo estaría mintiendo sí pero sí he conocido sí he conocido gente pues a ver es que yo creo que están las personas que sí son furras y todo y están los que digamos que apreciamos y sí está bien sí es como por ejemplo cuando uno ve anime o lee manga tú puedes ver anime y leer manga sin ser necesariamente por ejemplo un otaku sí a eso me refiero a eso me refiero sí puede que más adelante me pueda sentir totalmente como alguien dentro de la comunidad furry puede ser sí no yo siempre soy muy relajado con esas cosas pero entonces no puedo decir es lo que yo traté de explicar no puedo decir que todas las personas furry son de tal manera o son porque tal cosa no tienen que ser porque encuentran una unidad un grupo algo de apoyo entre ellos y está bien y es algo que sí me he dado cuenta y una vez lo dije en un directo por ejemplo me he dado cuenta mucho que los creadores de las visual novel suelen armarse en grupos y sí me he fijado mucho en esos grupitos que ellos arman entonces sí es más como algo como una unidad que ellos encuentran y está bien cada quien encuentra un modo de sentirse aceptado a gusto está bien cierto es porque las personas es porque las personas que piensan que son perfectas y superiores rechazarán a cualquiera que cree que creen que creen que no se ajusta a su interés sí oye sin embargo no me malinterpretes nunca dije que el fandom furry era malo yo sí me la estoy jodiendo solo tengo curiosidad por la forma en que veo la situación actual del fandom que parece estar dividida en dos categorías ¿qué? 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 satisfacción y reconocimiento mente escuchando lo que pienso que en el fandom ¿qué? Kate entonces ya ves he estado observando estas cosas tontas por un largo tiempo incluso logré escabuchirme en algunas de las convenciones pelu de furres pero nadie nadie se dio cuenta de que soy real no juegas como se dar cuenta si yo los los trajes furros se reconocen como no se como no como como no diferenciar entre bueno entonces son súper fáciles de darse cuenta que no son revistas en su lugar me pido a la persona ocasional que le pregunto quién he encargado en su lugar la persona ocasional me pregunta a quién le encargué este furtuit oh y lo que es más divertido es que algunos de ellos continúan mencionando una palabra que nunca he escuchado hasta que hice un poco de escaseo en el internet oh pobre Draver bastante intrigado con su significado cuál es esa palabra oh dios mío oh dios mío lo sabía solo lo miró fijamente está bromeando ¿verdad? no yo estallo en las risas para escuchar que la palabra salga a la boca de Drevillard es demasiado divertido para mí Drevillard sonrió un poco y comenzó a reírse conmigo lo siento lo siento eso es sí no puedo negar que es un término que se usa con bastante frecuencia entre las casas entre los cazadores me imagino quiero decir no todos sin embargo solo una parte del fandom lo usa con frecuencia por lo menos no buscó el significado de vara Drevillard asintió entonces eso es lo que quieres decir como con reconocimiento miro hacia atrás en el tablero de ajedrez para descifrar mi próximo movimiento bueno no del todo me refiero más a la gente que arrastra a la gente que arrastra a las personas a sus propios problemas solo para luego ponerles toda la culpa y la opción alternativa no es mucho mejor si alguien intenta rechazarlo corren el riesgo de ser atacados sabotaje y chantajeado también hay celos aunque por supuesto esto se aplica a todos todos nos ponemos celosos en algún momento los celos pueden ser buenos puede ayudar a motivarnos y mejorarnos pero si se sale de las manos puede ser destructivo hacia los demás él tiene razón tan maravilloso como el fandom furry es a veces nunca puedes escapar de lado más tóxico pero eso está en todas las comunidades sinceramente no nunca pongo mucho pensamiento en los furries ¿estás bien caquito? ¿eh? sí estoy bien wait ¿por qué? quiero decir estoy preocupado por lo que piensas Amiria de mí ahora que has escuchado mis pensamientos no sé no le veo narrar es más pienso algo parecido oh no no está bien creo que esta era una discusión realmente agradable quiero decir siempre puedo aprender algo nuevo del verdadero trato me río todavía parece estar un poco preocupado por eso oye está bien Dre Villar confía en mí además es tu opinión personal ahorita te estabas enojando no es una declaración oficial él él le sonrió con cautela yo sonreí o él sonrió no entendí él y ley creo que él te sonrió muy bien entonces gano continuando hemos cubierto a los que desean reconocimiento ahora para satisfacción depende del individuo o no tienes una idea del nivel de depravación qué quiero decir la gente tiene sus propios intereses algunos de ellos lo hacen como un hobby otros como ganancias puedes ganar dinero con esto entiendes mi punto caquito no explica más la parte del dinero bastante seguro en realidad todavía estoy un poco confundido si estoy interpretando este derecho cuando se correctamente cuando se refiere a un pasatiempo se refiere a las personas simplemente pasar un tiempo haciendo las cosas simplemente quieren tener interés en hacer cosas como asistir a las convenciones o simplemente salir en cuanto a los beneficios supongo que se refiere a aquellos que venden mercancías en convenciones o apertura de comisiones por artes o a los fursuits no estoy realmente seguro de si eso es lo que quiere decir o no no te preocupes demasiado caquito mi punto es que las personas tienen diferentes impulsos a hacer cosas por el bien de la comunidad se rió y tomó otro sorbo de su taza de té me pregunto si sabe marco aunque parece estar disfrutándolo entonces ¿cuál fue el punto de todo esto de todos modos? terminó su bebida y dejó escapar un suspiro de alivio quiero decir así está la cosa realmente ah perdón realmente no importa si es un reconocimiento o satisfacción buena o mala solo comportarse y cuidar mientras no hagas nada malo entonces todo va a estar bien sé que las personas no están de acuerdo conmigo pero como dijiste es puramente mi opinión que está formulada de mi curiosidad pero ¿quién no va a estar de acuerdo? estoy diciendo como que haga lo que quiera siempre y cuando no le haga mal a alguien es lo que yo siempre he dicho cada quien tiene la libertad de hacer lo que quiera siempre y cuando siempre y cuando no afecte a los demás ¿qué tal si hay alguien que te quiera que le hagas mal? entonces ya sería un acuerdo ya sería un acuerdo entre dos personas cierto él me sonrió debo escapar un gran suspiro de alivio es una de las pocas cosas que siempre he querido escuchar de la mayoría de estas conversaciones reconocer su posición y su validez bueno supongo que es un poco desafortunado no pude comprar ese boleto pero al mismo tiempo me alegro de haberlo hecho porque si no no te hubiese conocido ¿por qué es eso? si lo hiciera entonces nada estuviera sucedido ¿qué quieres decir? ¿te gusta tener una vida miserable? él amontonó la cabeza hacia un lado confundido quiero decir este tipo de cosas es mi peor pesadilla pero simultáneamente me hace sentir agradecido sí realmente te gusta jugar enredos ¿verdad? está bien entonces concedo solo tengo solo tenga derecho a su propio caquito no sé cómo se traduce cómo no si lo pudiera leer en inglés lo podría traducir pero así en español estoy comenzando estoy comenzando a pensar que mejor comencemos a leer esto en inglés hey tanto lobo lo que estoy tratando de decir es me alegro de poder encontrarte lo sabía por eso amigo le pone tanto esfuerzo punto 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 ah punto punto qué conversación tan interesante punto punto me mira en shock probablemente no estaba listo para que yo hubiese dicho eso dios mío no sé qué miniatura subir sentía que la habitación estaba empezando a sentirse un poco más cálida láncesele no mentiras podía escuchar un latido del corazón que viene de él él está sonrojado ¿cómo puede ver? siempre me preguntan eso ¿cómo puede ver? sonrojo con tanto pelo él está sonrojado él está tratando de ocultarlo pero su latido del corazón es un sorteo muerto pequeño Drevillar eres un genio absoluto en todo pero eres terrible al ocultar tus sentimientos también lo hace él yo sí yo sí sí igual aquí yo me alegro de conocerte también ya tengo muchas miniaturas no sé cuál subir todas las veces que grabamos esto tienes el mismo problema oh a ver oh cierto una cosa que olvidaste ganó derecho ganó ganó el partido él sonrió cambiando el tema bueno entonces veamos cuánto tiempo vas a esconder ese sentimiento so entonces mi querido señor ¿qué es lo que olvidé? ya sabía jaque mate perdona se agruin la ventana no pasa nada jaque mate ¿eh? seriamente bueno como dije anteriormente el punto principal de esta martes fue para la conversación así que sí el juego de ajedrez estaba destinado a ser ignorado y solo están jugando para llenar el tiempo en su mayoría solo estoy dirigiendo a esto de nuevo sé que habrá algunas personas que dicen que la forma en que se juega es ridícula honestamente si no mencionaste los pasos que hicieron hasta llegar al punto donde puede tomar los dos obispos realmente no es algo que se pueda discutir o sea si puede tomar los dos obispos no necesariamente tiene que estar mal eso además no todos saben cómo jugar el ajedrez no créeme la mayoría de los que juegan ajedrez no saben jugar ajedrez eso es un chiste porque para jugar ajedrez de manera profesional tienes que saber un montón de fórmulas y de teorías avanzadas de juego no basta con saberse las reglas y mover las pisitas what pero cómo bueno en primer lugar mientras estabas ocupado seduciéndome olvidé que una de las reglas para el ajedrez es el límite de tiempo olvidó oh mierda me olvidé eso ese lobo es carado debió tener la oportunidad de vencerme básicamente en el ajedrez hay reglas de límite de tiempo que se afirma por espera espera atrevillar si querida ya estaba divirtiéndose consigo mismo como victorioso pero me di cuenta de un defecto en algo eso no es una victoria válida declaro que perdí porque llegó un límite de tiempo tiene razón pero que límite de tiempo lo establecimos nunca declaramos allí para ver un límite de tiempo al comienzo del juego en primer lugar lo miro con suspicacia de repente se echó a reír que es tan gracioso ahora vengo usted ah ahora lo entiendo así es como conseguiste ganando en todos los torneos también tiene sentido porque estás tomando el curso forense e investigación en tu academia ¿estás tratando de cambiar el tema de nuevo? nah solo estoy diciendo independientemente de la victoria o no que obtuve lo que quería disfrutar observarte y no necesitaba saber más ah ¿qué cosa quería? me di cuenta de que estabas fuertemente fijado fijándote en la pieza del rey para llevarte a cabo un hakemat él lo sabía entonces ¿eso significa que él me estaba aprobando? ¿me estabas acosando o algo así? ¿cómo sabías que estaba tomando ese curso en la academia? oh eso fue realmente tribal para conseguir eso fue muy fácil conseguirlo su información se guarda en la base de datos de su academia por lo que simplemente la pirateé para obtener algo de su información oh vaya se rió entre dientes nunca pensé que también sabría cómo hackear eso explica cómo sabía que creces que creces disculparas mi ausencia ah ok a que creces dirigí la ausencia que tuvo junto con el contenido que seguía almacenando en mi teléfono pero no es justo pensé que realmente estaba jugando contigo aclaró todas las piezas del ajedrez y puso todo excepto para un caballero negro se acercó levantó la mano y colocó la pieza del caballo negro en mi palma revillar considera esto como un token de promesa mantendrás esto hasta el día que podamos tener una revancha estoy sin palabras pero acepto el caballo negro de todos modos regresé asentí asentí a él estoy empezando a entender lo que quiere decir ahora veo debemos resolver el lío más importante primero capturar a ese hombre lobo y al wendigo está bien hasta voy 100 puntos para ti por cierto ¿qué pasó con los juegos de ajedrezky? que lo vamos a ir dejando hasta acá él le sonrió y me acarició suavemente con la mano no puedo evitar no puedo no pude evitar 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 sonrojarme bueno gracias por explicarme todo entiendo todo sobre la situación ahora aunque en realidad hay una cosa más que quería saber antes de acostarme seguro cualquier cosa limpió la habitación limpió la habitación y puso el cohechón junto a la cama donde estaba sentado necesito preguntarle bueno vamos a dejarlo entonces hasta acá ahora sí gente espero que les haya gustado nos veremos en una siguiente parte y no siendo más chao chao mira el cliffhanger que has dejado